Buenos días, damos inicio a la rueda de prensa del 16 de junio. Hoy quiero iniciar la rueda de prensa, pues como muchas otras, agradeciendo el inmenso trabajo de profesionales sanitarios y no sanitarios, y en este caso a todos aquellos que están colaborando de una manera tan exquisita y tan magnífica en la campaña de vacunación. Su esfuerzo, su constancia, así como la colaboración de nuestros ciudadanos, nos permite llegar hoy a los dos millones de dosis administradas. Para nosotros haber llegado a esta cifra es un auténtico placer. Es una cantidad muy importante que está demostrando unos efectos muy positivos en la evolución de la situación epidemiológica, en la evolución de la situación sanitaria y en la evolución de la mortalidad. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, la tendencia es de descenso lento, pero progresivo. En estos momentos la media nacional está en 101 por 100.000 habitantes y Castilla y León está por debajo de la media, situado en 99, y es la octava en incidencia acumulada a 14 días y la séptima en incidencia acumulada a los siete días. En relación a la incidencia de los siete días, la incidencia semanal en Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo arrojó una tasa de 43,7 casos por 100.000 habitantes. Nuestra comunidad continúa descendiendo de manera consolidada, pero si se fijan en esa gráfica, la cifra que tenemos ahora mismo es algo más alta que la que teníamos en el inicio del verano pasado. También es verdad que ahora mismo tenemos una variable fundamental y se llama vacuna y yo creo que esto es lo que está haciendo cambiar todas las perspectivas. A nivel autonómico, los datos que hoy se señalan en Castilla y León son de riesgo medio, con una incidencia acumulada de 94,3 por 100.000 habitantes y con una tendencia al descenso por provincias. Ninguna provincia se encuentra en riesgo alto. En riesgo medio encontramos Ávila con 111,6, Burgos 114,9, León 92, Palencia 85, Segovia 85, Valladolid 125,6, Zamora 98,5. De hecho, ya tenemos a dos provincias en riesgo bajo, Salamanca 35,2 y Soria 43,9. Hoy declaramos 191 casos nuevos, es decir, sigue estando presente entre nosotros, pero afortunadamente con casos más leves y menos intensos que en olas anteriores. Si observamos otros indicadores, como la incidencia a 14 días y a 7 días en mayores de 65 años, podemos observar como en general las tasas de incidencia en estos grupos, en los mayores de 65, son francamente buenas, son bajas. Destacar las incidencias en estos grupos poblacionales de provincias como Ávila, Salamanca y Soria, que tienen unos niveles buenos. En Osorio incluso llega a cero. En cuanto al RT, a nivel autonómico, está en una tasa de 0,89. Ninguna provincia está por encima de uno con este valor. Este es otro de los indicadores que para nosotros era un indicador de alerta y el hecho de que ya llevamos varios días, incluso semanas, por debajo de uno, también es un buen dato. Por municipios, en estos momentos, municipios de más de 20.000 habitantes, tenemos Medina del Campo, que es el municipio que tiene mayores tasas de incidencia acumulada. Tiene 249,8 por 100.000 habitantes. Afecta sobre todo a gente joven. Aranda también es una población que sigue estando muy alta, pero, sin embargo, tenemos en el otro extremo a municipios como Ponferrada, que está con una tasa de incidencia de 26,35 por 100.000 habitantes. En cuanto a la situación hospitalaria, está también mejorando. En estos momentos tenemos 166 pacientes COVID ingresados, de los cuales 102 están en planta y 64 en nuestras unidades de críticos. Estamos notando un desceso muy importante en la hospitalización, tanto en planta como en estas unidades. Y también un cambio en las edades. Ahí son poblaciones más jóvenes que en etapas anteriores, en menor número y más jóvenes. Tenemos centros que tienen todavía una alta ocupación por COVID en las unidades de críticos. Es de reseñar que el Hospital de León, el Hospital de Burgos y el Hospital Universitario Río Ortega concentran, entre ellos tres, el 50% de los pacientes COVID críticos de toda la comunidad. En las últimas 24 horas ha habido un fallecimiento y, como siempre, mandamos nuestro afecto y nuestro cariño a aquellos familiares y amigos de esta persona. Llevábamos hasta hoy dos días sin fallecimientos en nuestros hospitales. Es verdad que ya empieza a haber días en los que hay menos número de fallecidos cero y esto es una buena noticia, pero desde luego a mí estoy segura que, igual que a ustedes, nos gustaría que esto fuera mantenido durante todo el tiempo. Es importante señalar que, pese a que cada vez estamos observando más variantes del coronavirus, su contagiosidad hay que ponerla en una escala. Ha habido una publicación, una infografía que ha sido publicada en una revista de mucho prestigio, que es el Lancet, y en esta revista se dice que la variante original de Wuhan tenía una capacidad para contagiar a 2,4 o 2,6 personas por cada persona infectada. La variante europea de la primera ola a tres personas. La variante alfa o británica a 4 o 5 personas. La delta, que es la India, a 5 o 8 personas. Mientras que otras enfermedades víricas, que son mucho más conocidas, como son las paperas o el sarampión, cada una de ellas infecta a 18 personas. Entonces, el conocer esto yo creo que también es importante. A medio plazo van a seguir teniendo cierta influencia en cuanto a las tasas de hospitalización, pero la baja presencia de variantes de momento, y esperemos que esto siga así, como la delta o las tasas de población inmunizada al completo, parece que están controlando, como se ha demostrado en otros países como el Reino Unido, la mayor capacidad de contagio. En cuanto a otro, ya en otro orden de cosas, el aumento de la presencialidad. Señalar que ya hemos notado un incremento significativo en la cantidad de citas presenciales que se están produciendo tanto en medicina de familia como en enfermería. La primera semana de presencialidad en las consultas de medicina de familia se pasó de un 33,4% de consultas presenciales a un 36,5% para que la semana pasada esta cifra aumentase a un 40,5%. En enfermería, el número de citas presenciales hace tres semanas era de 61,84%, la semana siguiente y la primera con el nuevo sistema un 65,1% y actualmente un 67,28%. Es un crecimiento progresivo que esperamos que continúe aumentando en las próximas semanas. Se observa claramente en las gráficas como en enfermería, como es también lógico por la actividad que tienen, la presencialidad es mucho mayor que en el número de consultas telemáticas y en medicina. Se está ya produciendo una confluencia entre el porcentaje de consultas presenciales y telemáticas semana a semana. Se observa también un aumento en la presión asistencial en atención primaria en relación al año 2020 y 2019. El trabajo inmenso que se ha hecho también en este nivel es algo digno de reseñar. Es difícil hacer, a pesar de lo que se pueda decir, hacer consultas telemáticas es complejo. Han tenido muchísima presión asistencial durante estos días. Tanto en los meses de marzo, durante el mes de abril y mayo, ha habido mayor presión asistencial para médicos de familia y enfermeras en atención primaria que los dos años anteriores. En estos momentos, la media de presión asistencial para médicos de familia es de 31 pacientes al día, con un rango de 25 pacientes al día en el medio rural y de 38,5 pacientes diarios en el medio urbano. En enfermería, sin contar, evidentemente, todas las actividades que realizan como curas inyectables, extracción de sangre, etcétera, etcétera, tienen una media de 15 pacientes diarios, 13 en el medio rural y 17 en el medio urbano. En relación a la campaña de vacunación, señalar que, como he dicho al principio, ya hemos alcanzado los dos millones de dosis, en concreto 2.003.158 dosis y 796.458 personas inmunizadas al completo. Tenemos 1.266.577 personas mayores de 16 años con una dosis y esto supone un 60% de la población con una dosis y un 38% de la población inmunizada al completo. El número de personas de 50 años y más vacunados con una dosis es del 95% y con pauta completa el 60,3. Es decir, que vamos avanzando, como ven en las gráficas, poco a poco en las diferentes décadas, pero nos tranquiliza porque la población de mayor riesgo y la que mayor tasa de mortalidad y morbilidad ha tenido empieza ya a tener una tasa de cobertura vacunal muy importante. Es importante destacar que en algunas provincias también vamos avanzando en los porcentajes de 40 a 49 años cubiertos. También reseñar algo que he comentado muchas veces, este aparente decalaje que puede haber entre provincias tienen mucho que ver con la distribución de la población en grupos etarios. Como se puede ver, creo, en la próxima diapositiva, se ven las diferentes pirámides de población. Entonces, en medio, si no me confundo, tenemos a Soria y entonces se ve que hay mucha menos población y la distribución es diferente. Entonces, se ve que en poblaciones más grandes, como puede ser León o Valladolid, pues tienen una población mucho más importante de poblaciones en determinados grupos de edad. Pero en general nuestra comunidad es una comunidad en la que hay un volumen de personas mayores de 60 años muy, muy importante. Hay que recordar que desde la semana pasada ya pueden descargarse los certificados de vacunación, de pruebas y de recuperación de COVID, que estará totalmente operativo en toda España a nivel del 1 de julio y entrará en vigor también en la Unión Europea. En esta semana y media de funcionamiento, en el que todavía no hemos llegado, evidentemente, al 1 de julio, se han producido ya un importante número de descargas. 114.411 certificados de vacunación, 3.509 certificados de pruebas y 3.173 certificados de recuperación. Este certificado, como saben ustedes, se puede descargar a través del app SACIR Conecta a nuestro teléfono móvil para poderlo utilizar cuando lo precisen. En estas semanas estamos empezando a doblegar al coronavirus, pese a que las medidas no sanitarias son cada vez más laxas, tenemos más movilidad, tenemos más contacto social. Seguimos diciendo que tenemos que mantener la prudencia en la medida de lo posible, pero lo que es verdad es que, como he dicho al principio, la vacunación está conteniendo los contagios y los ingresos en nuestros centros sanitarios. Pero tenemos que seguir atendiendo pacientes COVID que precisan cuidados y tratamientos específicos y que se estima que en torno al 10% de los pacientes que han sido diagnosticados de COVID pueden mantenerlo denominado como COVID persistente, generalmente con cefaleas, malestar o anosmia. En base a la evidencia científica, se ha publicado durante estos meses desde la Consejería de Sanidad con una especial dedicación por parte de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. Se ha estado trabajando mucho en coordinación con muchas otras direcciones generales y con muchos profesionales y sociedades científicas el plan de atención integral al paciente COVID-19. De hecho, en nuestra comunidad existen ya 25 planes de atención integral para otras patologías, dislipemia, hipertensión, fracturas por fragilidad, atención al paciente crónico pluripatológico complejo o el TDAH. El COVID-19, por su impacto y relevancia, nos parecía absolutamente prioritario hacer este proyecto y queremos que con la mejor evidencia posible y con todo el esfuerzo que se ha realizado se ha conseguido yo creo que una guía que es muy importante y que ha sido yo creo que participada por muchísima gente y desde aquí les quiero dar las gracias. Este plan de atención integral al COVID se ha podido hacer gracias a la cantidad y el trabajo de esta dirección y de muchísimos técnicos de nuestra consejería, de muchísimos profesionales, de los diferentes medios y sobre todo de colegios y sociedades científicas. Por lo tanto, para mí hoy es un gran placer el poder hacer esta presentación de este plan y para ello me acompaña el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, el doctor Alfonso Montero, para presentar este plan. Así que te paso la palabra, Alfonso. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues esta mañana efectivamente en la Consejería de Sanidad se ha presentado el proceso asistencial integrado de las personas afectadas por el SARS-CoV-2. ¿Qué es, qué quiere ser este proceso asistencial integrado? Quiere ser una herramienta asistencial, una guía, un referente de ayuda a los profesionales que integre calidad asistencial y seguridad. Guía para cada nivel asistencial con pautas de actuación basadas en la evidencia científica en constante actualización pautas que aporten al paciente valor y eviten variabilidad asistencial que al final de esa variabilidad lo único que genera son ineficiencias. ¿Por qué la metodología de la gestión por procesos? ¿Por qué? ¿Qué justifica que hayamos hecho un proceso asistencial integrado? Por una parte, la propia enfermedad, es decir, la magnitud de esta enfermedad, es decir, la alta prevalencia, ustedes recordarán el último estudio de seroprevalencia ya que se publicó el ministerio en diciembre del año 2020, es decir, donde hablaba de la seroprevalencia tanto en la población general como en los profesionales sanitarios, por el impacto sobre los pacientes, los profesionales de la sanidad y el sistema de salud, el miedo al contagio, la incertidumbre y esa alta mortalidad en los grupos vulnerables y grupos de riesgo, por los elevados costes y la relevancia estratégica, porque se trata de una enfermedad que requiere y ha requerido desde su inicio la participación de los diferentes niveles asistenciales trabajando muy en unión de diferentes servicios y categorías profesionales y en todo momento la integración con los responsables de la salud pública. Porque ha precisado, y yo creo que esto es un hito en la sanidad de nuestro país y en la sanidad de Castellón, de unidades específicas y de nuevos diseños organizativos y normativos que se han tenido que poner en marcha con una velocidad prácticamente desconocida, como que también el trabajo compartido de gestores y clínicos y también, cómo no, porque este proceso asistencial integrado se da ante un proceso, ante una enfermedad que tiene una elevada repercusión social y mediática. Es un proceso que va dirigido a la atención inicial y al seguimiento de la enfermedad en las personas mayores o igual a 15 años que se va a dirigir para que se trabaje de forma uniforme en todas las áreas de salud y en los diferentes niveles asistenciales de nuestra comunidad que está soportada en base a una serie de fichas y un potentísimo soporte documental que será actualizado en cada momento y por eso, incluso ya hoy mismo ya había actualizaciones al documento porque, bueno, información y los referentes de las sociedades científicas y las publicaciones van saliendo día a día nuevos datos que van aportando y van enriqueciendo y van enriqueciendo el conocimiento que tenemos sobre esta enfermedad. Un proceso para la toma de decisiones para la fijación de objetivos para la fijación de planes terapéuticos en pacientes tanto que precisan ingreso como en pacientes que permanecen asintomáticos o con sintomatología leve tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria que incorpora criterios de seguimiento a corto, a medio y a largo plazo que nos permite valorar la evolución y la detección precoz de las secuelas y las complicaciones secuelas del COVID o como decía la consejera también ahora de lo que se denomina COVID persistente. Dar respuesta a estas secuelas al COVID persistente es una responsabilidad que corresponde a nuestro sistema de salud. El proceso de asistencia integrado sirviendo sus procesos uno de ellos que trata de la atención inicial y otro que va a hacer referencia a todo el seguimiento de los pacientes tanto en la atención primaria como en la hospitalaria de los diferentes profesionales implicados en la hospitalaria fundamentalmente el papel que ejercen los internistas y los neumólogos y incluso en el propio proceso asistencial hace referencia a cuándo tienen que intervenir el resto de especialistas ante qué situaciones tienen que intervenir cada uno de ellos es decir el papel de la atención primaria en el seguimiento así como la detección inicial de los pacientes y hablamos del papel de los profesionales del equipo de atención primaria del médico de familia de los enfermos de familia trabajador social fisioterapeutas etcétera. Yo quisiera hacer aquí una referencia importante sobre todo de cara a la diferenciación porque es un tema que está muy en instrumentos muy en boga la diferenciación de lo que es las secuelas post-COVID de lo que es el COVID persistente la secuela post-COVID generalmente ocurre en pacientes que ha habido un antecedente de enfermedad grave pacientes que han requerido hospitalización y que requieren y estos pacientes con secuelas COVID tienen sintomatología que es derivada del daño estructural de las complicaciones sufridas suelen ser varones en torno a 70 años y con comorbilidades asociadas en el caso del COVID persistente estamos hablando de pacientes con manifestaciones persistentes de la enfermedad lo decía hace un momento la consejera pacientes que se habla o se estima en torno al 10% aquellos pacientes que mantienen síntomas cuatro semanas después pero que no está claramente definida el porqué de esa sintomatología puede estar ni existe en muchos casos causa que la justifique por eso en estos momentos es una obligación por parte de los profesionales el identificar pues las causas la fisiopatología investigar en la fisiopatología del porqué de esta sintomatología de estos pacientes así como buscar los tratamientos adecuados para ello también nos encontramos con que el COVID persistente ese complejo florido de síntomas que tienen estos pacientes bueno pues no no están clasificados conforme a ningún código internacional clasificación internacional de enfermedades con lo cual tenemos dificultades lo tenemos nosotros a nivel internacional para clasificar y para identificar y poner nombre a esta enfermedad por eso generalmente da lugar también por eso a problemas de registro porque cuando tenemos una enfermedad con un código determinado es mucho más fácil registrarlo y poder conocer la magnitud de la misma por eso lo que hablaba la consejera hace un momento es decir del 10% con síntomas más allá de cuatro meses el fondo lo que estamos hablando es de una estimación una estimación de un estudio que se irá conociendo más con el paso del tiempo y que se irá incorporando al proceso asistencial integrado según vayan saliendo nuevas referencias nuevas publicaciones al respecto nosotros de todas maneras la consejería de la gerencia de la gerencia de salud nos hemos reunido también con responsables del colectivo Long Covid en Castilla y León hemos oído sus sugerencias bueno vamos a incorporar y se han incorporado ya algunas sugerencias de ellos en el proceso asistencial integrado son las escalas funcionales donde se valora hasta es decir cómo afecta a la calidad de vida cómo afecta la enfermedad a la percepción que tiene de la salud el propio paciente también se ha incorporado la identificación activa y se han incorporado unos criterios de inclusión y exclusión de este tipo de pacientes pero como decimos siempre es algo totalmente abierto porque la evidencia científica cada día nos va diciendo y nos va acotando más el cómo incorporar a estos pacientes yo solamente decir que este ha sido un trabajo muy intenso de profesionales de las 11 áreas de salud de Castilla y León del trabajo que se venía ya realizando protocolos elaborados por cada una de las áreas en la gerencia regional los comités de expertos las publicaciones a nivel internacional los revisores que hemos tenido en la consejería los responsables de diferentes áreas con las que la consejería ha contado para tomar las decisiones en cada momento todas esas revisiones son las que han ido incorporándose para de alguna forma poder llevar a nuestros profesionales la información al día de las nuevas novedades y de los nuevos avances al respecto incluso en la identificación de nueva sintomatología que como ustedes saben bueno pues fue apareciendo progresivamente para identificar el cortejo sintomático tanto del COVID como de las secuelas en el momento actual yo solamente dar las gracias comentar que es un trabajo muy potente el que se ha hecho creo que será una herramienta muy útil para los profesionales es de los profesionales y los profesionales son los que seguirán enriqueciéndolo para que su trabajo del día a día como decía sea cada vez más aportando valor al paciente y evitando esa variabilidad que como decíamos primero que perjudica es el propio paciente y además genera grandes ineficiencias en el sistema consejera muchas gracias muchísimas gracias Alfonso bueno yo vuelvo a reiterar el agradecimiento a la multitud de profesionales tanto de la propia consejería como de las áreas como sociedades científicas y colegios que han trabajado intensamente en este proceso nuestro objetivo era adelantarnos a la situación tenerlo organizado lo antes posible porque bueno el COVID ha llegado el COVID está aquí y el COVID se va a mantener con nosotros da la impresión que mucho tiempo es una enfermedad que no solamente desde luego no es una gripe desde luego no es solamente una neumonía tiene una afectación multisistémica se está aprendiendo mucho se está avanzando mucho en conocimiento en ella pero es muy importante tener la organización sanitaria preparada para poder abordar esta situación quiero antes de finalizar recordar que a todos los ciudadanos que todavía no estamos en la situación de nueva normalidad que todavía tenemos contagio que todavía se mueve el coronavirus entre nosotros que nuestras tasas están en riesgo medio que llevamos una evolución muy buena que la vacuna nos está ayudando mucho a temperar ese golpe tan importante sobre la mortalidad y la enfermedad grave pero también tenemos que ser conscientes que hay más variantes que los virus son muy capaces de generar mutaciones muy capaces de poder empeorar la situación y esto quiere decir que podemos ir avanzando pero siempre con prudencia y siempre utilizando las medidas de prevención generales uso de mascarilla el lavado de manos la distancia social siguen siendo en estos momentos todavía necesarios también recordar para finalizar que pueden todos nuestros ciudadanos pedir la cita presencial a demanda a su médico de familia o enfermera y desde esta semana está habilitada para toda la comunidad recordar que es esencial acudir con cita previa y desde luego si tenemos síntomas de COVID es esencial ponernos en contacto por teléfono para organizar correctamente la asistencia de ese paciente recordar las 6M como siempre a lo largo de todas estas ruedas de prensa tener cuidado con la distancia social el lavado de manos la mascarilla máxima ventilación en los sitios cerrados el minimizar el contacto social en la medida de lo posible y desde luego si tenemos síntomas nos quedamos en casa muchísimas gracias por su atención cuídense mucho y damos paso a las preguntas en la sala sí buenos días tenía dos preguntas para la consejera el presidente del gobierno ha dicho esta mañana ¿dónde estás? ¿perdón? ¿dónde estás? detrás el presidente del gobierno ha dicho esta mañana que pronto vamos a abandonar el uso de la mascarilla de forma obligatoria en exteriores quería saber cuál es la propuesta de nuevo de Castilla y León y cuándo podría ocurrir eso en Castilla y León cuándo estaríamos preparados para que eso fuera así y por otro lado qué va a pasar este año con los alumnos que se vayan a estudiar de Erasmus si se está preparando un plan específico de vacunación y si Castilla y León contempla como ha anunciado por ejemplo Andalucía que va a dar prioridad a este colectivo para adelantar la vacunación a ellos muchas gracias bueno empezando por esta última hemos solicitado los listados de Erasmus y se les va a vacunar durante el verano es decir para dar tiempo a que se puedan incorporar a sus diferentes sitios para hacer Erasmus eso se va a hacer o sea se va a incluir en el mes de yo creo que en el verano en el mes de agosto en relación a los anuncios bueno decir que ayer se reunió la Comisión de Salud Pública la Comisión de Salud Pública no trató en ningún momento el tema de las mascarillas hoy esta tarde tenemos una una reunión del Consejo Interterritorial y no está incluido como orden del día estoy segura que saldrá pero yo creo que las mascarillas irán al mismo al mismo nivel que las otras medidas es decir si nosotros estamos utilizando un semáforo si vamos a pasar de dos a uno y de uno a normalidad pues esto es lo que va a determinar el momento en el cual podamos utilizar prescindir de las mascarillas sobre todo las mascarillas en exteriores cuando lleguemos a una situación de normalidad en que nuestros datos epidemiológicos y sanitarios sean bajos lo podremos bueno pues dictaminar y decir claramente esta es la fecha y aquí es cuando lo vamos a empezar a hacer ahora mismo yo creo que es muy precoz cuando todavía ni los técnicos ni los expertos han fijado la fecha yo creo que es precoz hacer anuncios pero sí que es verdad que tal y como vamos y con los datos que tenemos pues hombre es previsible que al menos la mascarilla en exteriores cuando lleguemos a fases con datos epidemiológicos y sanitarios de nivel de normalidad pues eso se puede empezar ya a valorar precisamente hablando de fases estoy aquí me gustaba cuando estabais en pantalla porque os presentabais os veía de cerca y ahora no sé ni donde estáis yo soy Paco de Europa Press que no suelo venir mucho muy bien Paco hablando de fases el vicepresidente de la Junta ha dicho esta mañana que posiblemente mañana se estudie el paso a la fase 1 en el Consejo de Gobierno pese a que hasta ahora eran dos semanas para ver que tal iba la fase bueno me imagino que estará de acuerdo con esta posibilidad estaría bueno que yo dijera que no estaría bien entre otras cosas porque los dos miramos los mismos datos vamos a ver este jueves hace ya los 14 días en los que estamos en fase 2 o sea por lo tanto ya llevamos en fase 2 14 días estamos entrando ya en situación epidemiológica y sanitaria que permite que mañana lo discutamos en el Consejo de Gobierno y lo anunciemos pero bueno da la sensación de excepto que hay un cambio en estas horas la tendencia la tendencia es buena sí hola consejera en estos municipios que comentaba de Medina del Campo por ejemplo que tiene una incidencia tan alta ¿se prevé alguna medida excepcional si se baja a nivel 1? vamos a ver yo creo que estamos contando con algo que es imprescindible en este momento y es el apoyo de los alcaldes cuando los alcaldes se implican mucho en el control en el control de aforos en el control de la situación se nota el impacto y en Medina del Campo se ha notado el impacto ha habido yo creo que mucha colaboración y se está trabajando no se va a tomar ninguna medida extraordinaria de cierre de perimetrar no se va a seguir contando con el trabajo de nuestros alcaldes y el seguimiento del cumplimiento de las normas que tenemos para las diferentes fases entonces lo que sí que es verdad es que la trazabilidad en estos sitios es muy alta se tiene muy identificado dónde están los problemas y se tiene muy bien acotado las cuarentenas y los aislamientos Sí, buenos días consejera por aquí soy Adrián de la Agencia EFE yo le quería preguntar por la diferencia que se está produciendo en el ritmo de vacunación los llamamientos entre las zonas rurales y las urbanas ya que por ejemplo en Valladolid en las zonas de Peñafiel y Río Seco se ha llamado ya para la semana que viene a la población de 40 años sin embargo en Valladolid Capital no será hasta dentro de dos semanas cuando se vacuna unos de 45 supongo que esto se deba a la diferencia de pirámide de población que he explicado pero quería saber si estas diferencias se van a seguir acentuando o se plantean por ejemplo ralentizar el ritmo de vacunación en las zonas rurales Gracias Bueno me alegra que haya hecho esa unión entre las diapositivas que he traído porque lo he hecho precisamente por esto no podemos tener el mismo ritmo en Soria que tiene 80.000 habitantes que en otra provincia que tiene muchos más no podemos tener el mismo ritmo poblacional que tenemos en algunos núcleos rurales donde se está vacunando que en una ciudad donde tienes mucha más gente pero lo que no vamos a hacer de ninguna de las maneras es frenar a los que van más adelantados o sea de ninguna de las maneras porque el objetivo es que pronto nos alcanzamos los unos a los otros y aquí lo importante es tener las vacunas y poder vacunar pero siempre va a haber esta diferencia porque siempre hay pirámides que son muy distintas unas de otras entonces eso explica el que si yo acabo antes porque tengo menos población de 60 años pues salto no espero a todos los demás para saltar a 50 para saltar a 40 o sea el objetivo es seguir vacunar 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 lo antes que podamos pero siempre siendo rigurosos con la estrategia nacional es decir la estrategia nacional lo que nos va estableciendo es los diferentes pasos que tenemos que seguir en cuanto a grupos etarios de hecho se acaba de aprobar ayer en la comisión de salud pública el día seguir con 30-39 20-29 y la población más joven pero siempre una tras otra al respecto de las vacunas yo otra vez el delegado territorial de la junta en valladolid apuntaba el otro día una posibilidad de las segundas dosis tener un poco más de margen de acuerdo con algunos informes investigaciones y demás que dicen que se puede alargar a lo mejor Pfizer hasta 42 días la segunda dosis para que la gente que esté pendiente de sus vacaciones de verano no deje de vacunarse o no tenga miedo de perder la cita de la segunda dosis y pueda ir cualquier día cuando ya esté de vuelta al sitio de vacunación eso me imagino que se extenderá en las provincias porque esto lo comentó el delegado de Valladolid pero podría ser adaptable a todas las provincias supongo vamos a ver hacemos muchas rellamadas entonces lo que sí que y se hacen recaptaciones y repescas para intentar que no se acumule todo el mundo justo a la vuelta de vacaciones pero la idea y lo que están señalando algunos estudios de investigación es porque se alarguen algunas dosis no alargándose demasiado pero poniendo una serie de límites es absolutamente no solamente es más correcto sino que se está viendo que incluso funciona funciona mejor por lo tanto no hay ningún problema si yo estoy de vacaciones y tengo que atrasar una semana o dos semanas pues no va a haber ningún problema estar atento a las repescas y se va a hacer en todos los sitios Jorge de la agencia quería preguntarle cómo va la vacunación en los menores de 60 años de las segundas dosis de AstraZeneca si ya se ha completado o no falta mucho para que se logre ese objetivo y también respecto al reparto de dosis creo que hoy va a haber un nuevo envío de Pfizer no sé si están satisfechos con el ritmo previsto y cree que se ajusta a lo programado para este mes de junio gracias bueno vamos a ver en relación a AstraZeneca todavía no podemos hacer la valoración de las segundas dosis porque todavía estamos ya a punto de empezar las segundas dosis es decir la diferencia que hay entre Pfizer y AstraZeneca es que una son tres semanas pero la otra son doce semanas por lo tanto ahora mismo estamos empezando con en breve vamos a empezar con las segundas dosis de AstraZeneca pero ya con lo que sí que es verdad es que en las segundas dosis de las personas menores de 60 años que esas sí están vacunadas porque son personas que pertenecían a grupos que estaban definidos en la estrategia nacional pues podemos decir que han sido vacunados por AstraZeneca el 97,5 y el 2,5 con Pfizer en segundas dosis y luego la siguiente pregunta era en relación a al envío de al envío de Pfizer perdón que creo que se recibe hoy y si están satisfechos con cómo están llegando las vacunas si se va a ajustar al ritmo previsto para junio que sí que se había anunciado un aumento de las dosis disponibles bueno Pfizer ahora lo manda en dos días es decir que aunque veamos cifras que nos parece que es una reducción es que están mandando los envíos en dos días semanales por lo tanto las cifras se mantienen oficialmente lo que nos han dicho yo es que con esto de las de las vacunas casi vamos semana a semana viendo lo que nos están mandando sí que es verdad que nos han dicho que en julio vamos a recibir menos menos dosis de Pfizer que que lo que hemos tenido en junio entonces bueno es difícil estamos constantemente adaptándonos nuestro ritmo de vacunación a las vacunas que que vamos teniendo hola consejera Teresa de Castilla y León Televisión me gustaría preguntarle por la variante Delta si nos pueden actualizar los datos de casos de estas variantes que se estén secuenciando que se hayan confirmado creo que en concreto esta variante tiene presencia en la provincia de Palencia por otro lado me gustaría saber su valoración sobre esa actualización de la estrategia que nos comentaba antes de vacunación para esos grupos de edad se avanza en los más jóvenes no sé si va a haber algún cambio en la organización en este sentido y por último me gustaría preguntarle también cómo avanza la investigación del tema de Medina del Campo muchas gracias bueno en relación a la variante Delta no hay ningún dato nuevo en relación a lo que les dije en la anterior rueda de prensa es decir no ha habido casos nuevos no se ha sumado ningún caso ningún caso nuevo está muy estabilizado muy controlado y los pacientes están mejor en cuanto a qué opino sobre avanzar en más jóvenes es la estrategia nacional nos hemos dado todos y yo creo que lo que tenemos es que ir cumpliendo las diferentes etapas y también bueno pues vigilando mucho también bueno pues los efectos secundarios de las vacunas y demás pero vamos en principio la estrategia es una estrategia yo creo que muy pensada por parte de nuestros técnicos y que además nos ha ido muy bien o sea yo creo que el hecho de haber decidido empezar la estrategia de vacunación por los pacientes más vulnerables y las personas más expuestas yo creo que nos lleva a los datos que tenemos ahora ahora mismo encima de la mesa en cuanto a Medina inspección está haciendo todavía el informe no se ha cerrado el tema todavía no y desde luego estamos esperando a lo que diga la fiscalía para hacer el cierre de la información reservada y en ese momento les daremos información yo creo que no me falta nada ¿verdad? de las preguntas sí buenos días aquí Monse Serrador de ABC quería preguntar en relación con el plan que se nos ha presentado hoy por ser prácticos para un paciente que en este momento se encuentra con COVID persistente ¿qué va a cambiar para él y en qué se va a beneficiar con este plano? La persona con COVID persistente lo primero que tiene que es analizarse si realmente reúne esas características es decir que podríamos acercarle a ese diagnóstico que como les he dicho todavía no está definido ni tiene una clasificación solamente estamos hablando de sintomatología que se va agrupando y que se puede acabar identificando porque sobrepasa durante un tiempo por encima de cuatro semanas si suscribamos el 10% ese 10% ese tipo de sintomatología en este caso tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria es decir existe plan de actuación para ese tipo de pacientes de forma a identificar a elaborar un plan terapéutico concreto para esa persona de forma que en ese plan terapéutico si se considera necesario la intervención por parte de los especialistas y los diferentes especialistas que pueden ser llamados según vayan apareciendo nuevos síntomas seguirían incorporando a este proceso inicialmente es medicina de familia el que tiene el plan de actuación perfectamente definido y sería la atención primaria que es quien coordina de alguna manera aquí como en casi todos los casos es decir la atención a estos pacientes las que tratarían a este tipo de pacientes y los derivarían al lugar más adecuado Yo creo añadiendo un poco lo que ha comentado Alfonso yo creo que la clave de este plan es que de alguna manera lo que se hace es unificar para todos los profesionales y que todo el mundo estemos utilizando una referencia igual tanto el diagnóstico los criterios diagnósticos como el plan terapéutico en cada uno de ellos como el seguimiento cuándo hay que hacerlo cómo hay que hacerlo cuántas veces hay que hacerlo y sobre todo la coordinación entre todos los actores es decir aquí es todo muy transversal como se ha demostrado a lo largo de este tiempo y tienen mucho que decir los médicos de familia los neumólogos los internistas los neurólogos los cardiólogos es decir todos aquellos que puedan tratar o abordar el problema del COVID persistente el plan el plan define cómo derivar ante qué circunstancias ante qué síntomas hay que derivar a cada uno de los especialistas y ya en cada especialidad qué es lo que se debe hacer y qué pruebas hay que practicar con lo cual de alguna manera integra la atención la atención primaria con ese plan y ese plan integral a este tipo de pacientes con la derivación en qué circunstancias y lo que tendría que actuar y realizar cada uno de los especialistas si se reúne alguna de los la casuística que viene definida en el plan si no hay más preguntas en la sala vamos a iniciar como siempre el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia es el caso de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca hola Javier buenos días hola buenos días pues quería hacer unas preguntitas respecto a una cosa que acaba de comentar la consejera de que para el mes que viene se esperan menos dosis de Pfizer no sé si es que el laboratorio envía menos a España o es que el gobierno envía menos a Castilla y León también quería preguntar acaba de comunicar hace media horita a Galicia que también quiere adelantar una semana la segunda dosis de AstraZeneca como ha hecho Madrid para estar un poco prevenidos de cara a la cepa india entonces no sé si también es una posibilidad que podemos aquí plantearnos y ya por último ¿qué previsión hay para el verano? porque hay pocos médicos no hay bolsa de trabajo y habrá vacaciones acumulaciones no sé si se prevé un verano especialmente duro muchas gracias bueno esto a Pfizer es España o sea es a España no es a nuestra comunidad no estamos ni castigados ni penalizados por nada cuando hay descensos en esto y además en estos momentos es muy lineal hay una propuesta efectivamente de adelantar pero es una propuesta que yo creo que tiene que ser aprobada en el Consejo Interterritorial para que si lo decidimos lo decidamos todos aquí hay dos tipos de estudios algunos que dicen que si se alarga el intervalo entre primera y segunda dosis se incrementa la inmunidad pero sin embargo algunos sobre todo que proceden del Reino Unido están diciendo que de cara a la variante India si se tienen las dos dosis puestas se puede de alguna manera estar más protegido que si tiene solamente una dosis bueno nosotros de momento aquí variante India nosotros sigue siendo muy predominante la variante británica y es algo que desde luego estamos dispuestos a analizar con nuestros expertos y nuestros técnicos en el caso de pero en el caso de que se decida yo creo que no puede ser unilateral por parte de alguna comunidad autónoma como no hemos hecho nunca a lo largo de todos estos estas semanas en relación a la vacunación en cuanto a la a la previsión para el verano bueno pues tenemos un un serio problema un serio problema en España que es el déficit de profesionales tenemos un una falta de profesionales en algunas especialidades que están en precario en las que bueno entre las que se cuenta medicina de familia este déficit de profesionales hace que sea muy importante el que pongamos en marcha la reordenación aquí yo he comentado muchas veces que la media que tenemos es un médico de familia por 936 habitantes por lo tanto lo que tenemos que saber es reorganizar bien la atención para que todos los médicos no haya demasiados que estén con menos de 500 tarjetas porque esto no es bueno para el mantenimiento de la competencia profesional ni haya profesionales que tengan más de 1500 tarjetas sanitarias es decir que tenemos que reordenar y planificar teniendo en cuenta jubilaciones bajas y demás evidentemente tiene que ser un ejercicio exhaustivo de organización para intentar que no falte para nada la asistencia durante el verano pero evidentemente tener bolsas vacías y tener más oferta que demanda se ha visto en el plan de fidelización hemos ofertado contratos de dos y tres años contratos buenos contratos y además algunos de ellos muy lejos de lo que se ha dicho de que eran en sitios de difícil cobertura había de todo de muy buen que podían ser muy bien valorados y otros pues a lo mejor más complicados pero lo cierto es que hemos tenido una cobertura del 16% ¿por qué? no porque se hayan ido están con nosotros pero están cogiendo otro tipo de contratos que son más breves que enlazan unos con otros y que pueden elegir y evidentemente eligen lo que les les va mejor entonces bueno es importante saber que necesitamos médicos que se empezó una estrategia y a mí esto me da pena porque hay un estudio que se hizo hace 20 años en el que se decía exactamente lo que iba a pasar y lo que está pasando ahora mismo y es un estudio que encargó el ministerio en su momento que lo hicieron dos catedráticas de Canarias y que era un magnífico estudio que nos decía qué especialidades iban a estar en esta fecha en el 2020 y 21 hasta el 25 podían estar en precario con lo cual lo que no se hizo antes hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo ahora de manera rápida y es formar a más profesionales en las especialidades en precario y eso también necesita mucha planificación por lo tanto este verano esperemos organizarlo lo mejor posible pero también esperamos poder contar con más médicos formados en esta comunidad es el turno ahora de Sergio García de Soria Noticias adelante Sergio yo consejera voy a ver si tengo si tengo suerte respecto a la a lo que van a decidir mañana entiendo que la decisión volverá a ser a nivel autonómico también por lo que has dicho de que no se van a cerrar municipios aunque solo esas dos provincias estén por debajo del límite y luego este semáforo que se ha ido porque llevamos dos semanas en este nivel pero sí que es cierto que se relajaron hace solo una semana no sé si de memoria usted me sabe confirmar que si Castilla y León pasa definitivamente mañana a nivel a nivel uno vuelve el consumo en barra y el consumo de pie y cómo se va a controlar eso con el ocio abierto hasta las dos de la mañana la gente consumiendo de pie la incidencia alta entre los jóvenes muchas gracias me gusta el inicio que ha hecho de su pregunta a ver si voy a tener suerte no va a tener suerte porque no voy a adelantar lo que se va a decidir mañana pero bueno las previsiones son las que son las que son y además ya ha sido dicho por varios miembros del gobierno pero en principio decirles que bueno que las cosas pintan bien que la idea es hacerlo por lo que tenemos que definir mañana es el ámbito territorial si es por comunidad autónoma o por provincias hace ya dos semanas que estamos en la fase 2 y por lo tanto bueno es previsible que si las cosas funcionan bien pues pasemos a fase 1 todas o algunas mañana lo comunicaremos en cuanto al nivel 1 pues cuando pasemos a nivel 1 pues aparece el consumo en barra el consumo de pie y bueno pues evidentemente el riesgo aumenta porque ya son espacios más cerrados hemos visto que con espacios abiertos no parece que haya tanta incidencia pero yo en este tema siempre he pecado de prudencia porque me parece que ha sido y es una enfermedad muy dura que ha matado a mucha gente que ha hecho enfermar a mucha a mucha gente que ha tenido una presión sobre el sistema sanitario absolutamente terrible tenemos a nuestros profesionales yo creo que ahora mismo casi en shock postraumático por todo lo vivido en estos tiempos por lo tanto yo sigo pidiendo que intentemos ser prudentes que sigue estando entre nosotros que están ahí las variantes y que la movilidad y la y la y el contacto social pues son las dos claves que ha habido de contagio que también es verdad que el entorno de la vacunación nos ha mejorado incluso ha sido mejor de lo esperado porque si ustedes algo que hemos dicho mucho durante mucho tiempo si conseguimos el 70% y hay una inmunidad de rebaño pues es cuando ya bueno pues lo hemos conseguido antes es decir esto que quiere decir que las que las vacunas que eran muy eficaces en el laboratorio se convierten en todavía más efectivas cuando lo sacamos a la población general porque al romper las cadenas de transmisión hay menos contagios de los esperados pero aún así yo creo que la prudencia con las enfermedades infecciosas yo creo que la tenemos que seguir manteniendo y terminamos hoy en Zamora con la opinión Susana Arizaga adelante cuando quieras buenas tardes yo quería plantearle tres cuestiones la primera es respecto de las personas que sufren el COVID persistente el colectivo lo que reivindicaba al menos aquí en Zamora cuando les hemos entrevistado era unidades específicas en cada provincia no sé si eso se plantea o si lo que ha dicho como ha dicho antes será el médico de atención primaria el que cumpla esa función de determinar si la persona padece esas secuelas tan fuertes y si es el indicado para remitirle a especialistas luego quería preguntarle que en Zamora parece ser que no acabamos de arrancar sí que han bajado los datos de incidencia pero no tanto como en otras provincias de la comunidad y por último quería también preguntarle qué va a ocurrir con la segunda dosis de AstraZeneca para los profesionales esenciales que están esperando todavía esa segunda dosis si hay previsión ya de cuándo serán a ver eran tres y la segunda no le ha apuntado me repite la segunda por favor es que la incidencia en Zamora aunque sí que ha bajado no va al ritmo que se esperaba como que no termina de arrancar esa bajada esperada de incidencia en COVID contestando por esta la verdad es que sí que da la impresión que cuando se llega a un determinado nivel y es muy bajo nos cuesta cada vez más y eso es así se está viendo en Zamora lo que pasa es que Zamora tiene datos muy buenos muy buenos entonces no acaba de desaparecer hombre esperamos en algún momento tener los ceros nunca nos ha alegrado tanto ver ceros pero eso es así o sea sigue estando entre nosotros en cuanto a la segunda dosis de AstraZeneca y esenciales se está ya convocando a la gente porque se les va a llamar eso está sucediendo ya en todas las provincias y en relación a las medidas específicas le pasaré la palabra a Alfonso pero quiero recordar que la medicina de familia la especialidad de medicina de familia es una especialidad son personas que están muy formadas que lo que estamos tratando es de que haya protocolos uniformes a la hora de ver quiénes son los pacientes con los que yo me quedo y cuáles son los criterios de diagnóstico de derivación a otros profesionales y aquí tenemos que trabajar todos juntos por lo tanto las medidas específicas van a existir pero la puerta de entrada al sistema es la atención primaria es la medicina de familia desde luego es solvente para poder hacer este abordaje más que de sobra yo comentar solamente que estos pacientes la mayoría de ellos la sintomatología desaparece con el paso del tiempo y con una valoración adecuada y un plan terapéutico donde la atención primaria ejerce el papel fundamental la propia el proceso asistencial integrado ya recoge que es decir que puede desde atención primaria se puede generar una interconsulta no presencial con unidades con unidades específicas fundamentalmente del área de la neumología ciclica respiratoria o con medicina interna en el caso de que exista otro tipo de patología se puede hacer esa derivación a través de consulta no presencial con el resto de las especialidades y serían ellas las que harían esa citación o a través del área de neumología o medicina interna que se apreciesen que existe esa clínica es decir la derivarían a otras especialidades con lo cual queda perfectamente definida en estas unidades y creo que en estos momentos estas unidades específicas lugar donde derivar con conocimiento de lo que tienen que hacer existen perfectamente definidas en nuestras diferentes áreas áreas de salud y viene muy recogido también este apartado en el proceso asistencial integrado pues aquí terminamos gracias a todos muy bien muchas gracias cuídense mucho gracias